Música Hago vida la virtud de la sabiduría al profundizar en los conocimientos Para dejar una huella y un buen recuerdo en los niños También cuando doy a conocer mis principios y obro conforme a ellos Dándolo mejor de mí como maestra Sabiendo llegar a cada uno de ellos con mucha prudencia, con amor, con cariño y con humildad Exaltando las capacidades y cualidades que cada uno posee para afrontar las situaciones de su diario vivir Sin dejar a un lado los buenos actos que nos dictan nuestra religión para agradar a nuestro Padre Celestial La Salle, tu casa, hoy, mañana y siempre Música Música